Los perros y gatos de la Ciudad de México podrían llevar el apellido de sus dueños. El Congreso local analiza la propuesta de otorgar una acta de identidad para tener registro de sus huellas, raza, sexo, edad, fotografía, nombre y apellido. Lo que también estamos proponiendo es que se les otorgue de manera gratuita un mecanismo de identidad que puede ser un chip o cualquier otra tecnología interna o externa que nos permita la geolocalización del animalito. Lo que queremos es fomentar la tutela responsable, pero también combatir los delitos, por ejemplo, de secuestro, de robo de los animalitos, también el abandono. Choco, Suki y Puc son tres perritos que fueron rescatados por Gloria, quien considera importante que el gobierno destine recursos para otorgarles más derechos a los animales de compañía. De por sí para mí son mi familia y el darles un apellido, una identidad como parte de mi familia me hace sentir todavía más unida a ellos. La pata para que te dé mango. Eso. La iniciativa busca robustecer la ley de protección animal y modificar el código civil de la capital. Además, pretende que en caso de que fallezca el dueño, éste le pueda dejar una herencia económica. Mariana se dedica al adiestramiento profesional de perros. Para ella, esta propuesta resulta banal y considera que en lugar de invertir recursos en un documento, destinen el presupuesto en vacunas, esterilización, cursos de responsabilidad a los dueños y facilidades en cremación. Estas propuestas se aprovechan de la ignorancia de la gente sobre estos temas, porque no saben que es un perro y una persona que respeta a un perro jamás lo llamaría siquiera lomito. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.